Mis amigos, les saluda J.R. Román desde Orlando, Florida en la sección Pushing 101 con el tema Tu disciplina garantiza tu éxito. Estoy muy agradecido por la gran cantidad de personas con quien estamos compartiendo tanto a nivel de Facebook, la llamada telefónica, el canal de YouTube y realmente las conferencias en vivo que cada vez que terminamos una conferencia nos damos cuenta de que la aportación que estamos haciendo está llegando al corazón de la gente, están entendiendo el mensaje y están tomando decisiones para mejorar su calidad de vida. La Academia del Circo del Éxito ha hecho un compromiso, ya cumplimos 20 años, comenzamos en el 2000 la Academia del Circo del Éxito y hoy yo recordaba los tiempos del comienzo, de aquella ilusión cuando se le entregaba el cassette a la gente, el material, las conferencias y hoy hemos evolucionado y hemos hablado hoy con gente de muchas partes del mundo, desde Puerto Rico, California, Nueva York, Colombia y la tecnología nos tiene a millones, estamos agradecidos por eso. ¿Quién más? Se integró ya la llamada Teresa González desde Orlando, Carlos López desde Orlando, Florida y Salvarado desde North Carolina, Ana Reyes desde Orlando, Camencita desde Quisimia, Araceli Hernández de San Juan Rafael Vázquez desde Carolina y si ha llegado alguien más y nos quiere dar su nombre, me lo agradezco. Buenas noches, Maggie, desde Orlando. Oye, qué alegría, hacía tiempo que no te escuchaba. Sí, gracias. Bienvenida, estamos agradecidos. Entonces el tema de hoy, tu disciplina garantiza tu éxito, es importante conocer lo que es la disciplina pero antes de comenzar quiero agradecer a las personas que están en la llamada y a aquellos que van a escuchar la llamada a través de la radio Los Buenos Somos Más, las emisoras de radio online y la van a escuchar a través de YouTube porque se sube al canal de YouTube para darle seguimiento. La persona que nos escucha, no sé si la ves, es Janet Meléndez. Sí, de Puerto Rico, Orocovic, Puerto Rico. Qué alegría, Janet, te saludo y espero que disfrutes de la llamada desde Orocovic, Puerto Rico, el corazón de Puerto Rico. Bueno, para las personas que están por primera vez, que no nos han escuchado antes, pues le saluda a J.R. Román. Para mí es un privilegio compartir con ustedes, fundador de la Academia del Circo del Éxito. Le voy a pedir a los amigos que pongan en mute su teléfono para que no entre los ruidos externos. Estoy celebrando mis 40 años como conferenciante internacional. Comencé en 1980 a hacer este trabajo. autor, empresario, coach y una persona que tiene el corazón de servir. Cuando le preguntan qué es lo que te caracteriza, lo que nosotros queremos servir. Y el día de hoy te vamos a ayudar a revisar tu disciplina y a darte herramientas para fortalecer tu disciplina, fortalecer tu confianza, necesitas herramientas para que puedas alcanzar tu meta y fortalecer los principios que rigen tu éxito. Hay un mensaje que dice que le garantizamos que usted puede, que tiene todos los requisitos para tener éxito. Tu mayor potencial es la capacidad de pensar, crear, imaginar posibilidades alternativas para superar los obstáculos que se interponen en la consecución de tu meta. Yo estoy contento porque sé que tú tienes unas expectativas, tienes unos sueños, tienes una visión, eres una persona apasionada, que estás consciente que hay que pagar un precio, pero la disciplina es un elemento importante porque representa cómo vas a hacer lo que hay que hacer. Y esto produce una transformación. Cuando hay visión, hay disciplina, hay pasión, hay conciencia. Y siempre le hago preguntas a mis estudiantes en coaching. Y la primera pregunta que yo le hago a las personas es, ¿qué tú quieres? ¿En qué persona te quieres convertir? ¿Cuál es el estilo de vida que quieres vivir? ¿Cuáles son las áreas de tu vida que son más exitosas? ¿Dónde tú crees que necesitas ayuda? ¿Dónde debemos comenzar a trabajar primero? Y cuando tú tienes una meta clara y sabes para dónde vas, automáticamente se te hace fácil. Porque activa tu sistema de activación reticular, porque activa tu enfoque y donde tú pones tu enfoque hay que pones tu corazón. Es importante que tú descubras qué te está paralizando. Hay muchas veces que tenemos creencias negativas, pensamientos negativos, referencias negativas, ambientes tóxicos que te paralizan. Y desarrollamos una autoestima lastimada. Por eso tienes que pensar hoy qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer, con qué me tengo que comprometer para mejorar. Siempre les digo a mis estudiantes que el precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando. Y si queremos cambiar, tenemos que cambiar la forma de pensar. Tú produces 60.000 pensamientos al día. El 90% de esos pensamientos son repetitivos. Lo que pensaste ayer, la semana pasada, el mes pasado, se sigue repitiendo porque es donde tú pones la atención. Y como tienes un estilo de vida automatizado, ya tu cuerpo, tu mente se mueve sin pensar para ir al trabajo, para cocinar. Hay veces que las personas estén en la cocina, cocinan y cuando terminan de cocinar, él dice, Dios mira lo que hice. Porque no estaban ahí, hicieron la comida en una forma automática. Hoy estaba recortándome y vi a mi estilista que tenía una visita. Y él estuvo todo el tiempo recortándome y me recortó muy bien, pero él no estaba ahí. Él estaba frente a mí, frente a la silla, recortándome. Pero su mente, yo sentía como estaba en la conversación, en los proyectos. Porque es una persona que es artista, que pinta y tenía una visita de un pintor. Y lo entendí, pero así somos. Entonces tenemos que transformar la forma de pensar. Si queremos mejorar, tus percepciones te llevan a interpretar lo que es hoy tu vida. Entonces, recuerda que el paradigma te conecta con tus mapas y tus creencias y eso se convierte en una convicción positiva. La pregunta es qué es la disciplina. La disciplina es un hábito. La disciplina representa cómo es que yo tengo que comportarme para llegar a la meta. Es hacer lo que hay que hacer para provocar que las cosas sucedan. Es la fuerza de voluntad para convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Las personas disciplinadas consiguen su libertad y son realmente libres. Los indisciplinados son esclavos de sus emociones, de sus apetitos y de sus pasiones y nunca llegan a la meta. Entonces, cuando estamos hablando de la disciplina, es la capacidad de tú administrar tu pensamiento, tu voluntad, tus actitudes. Y ahí es donde está el reto porque nuestros pensamientos cambian y cambian porque nuestras creencias cambian. Cambian los estados emocionales, cambia el lugar donde estás trabajando, la gente que te está rodeando. Y muchas veces vivimos en un estado de estrés tan violento que por más que queramos ser disciplinados, el estrés nos divide el pensamiento, las prioridades, nos confunde, nos genera una energía o unas hormonas que se llaman cortisol, adrenalina, que lastiman las células del cuerpo, de la sangre. Entonces, para que tú puedas entender esto, yo quiero ser disciplinado, pero estoy trabajando con gente difícil, con gente tóxica. Estoy en una reunión y me ponen en estrés. El estrés, la persona cuando cae en estrés tiene tres reacciones. Una es huir, otra es enfrentarse, combatir, otra es esconderse. ¿Y qué sucede? Que en este mundo que vivimos no podemos hacer ninguna de las tres porque estás en medio de una reunión y no te puedes salir corriendo, ni puedes atacar al jefe o a tus superiores, ni puedes esconderte y te quedas ahí. ¿Qué sucede? La diferencia entre los animales y el ser humano es que los animales pasan un estrés porque vino un león y quiso comerse el conejo. Un ejemplo, pues mira, el conejo a los 15, 20 minutos después del susto, si no se lo comió el león, vuelve a la normalidad. Nosotros pasamos un estrés y nos quedamos pegados de ese estrés, nos quedamos pegados de esa situación y seguimos reviviendo esos estados emocionales y por lo tanto eso hace un desenfoque que impide que pueda ser disciplinado porque el estrés causa ansiedad, preocupación y depresión. Cuando estamos en ansiedad, preocupación y depresión, perdemos nuestra identidad y perdemos la confianza y no podemos ser disciplinados cuando tenemos una autoestima lastimada. Todo esto te lo explico porque es bien importante que tú entiendas que la disciplina en teoría parece fácil, pero tú eres el resultado de las cinco personas con quien más tiempo pasa. Y si tú estás rodeado de gente tóxica que te están hablando del virus, que te están hablando de la economía, que te están hablando de la política, que te están hablando de lo malo que están las cosas, automáticamente eso va adrenando tu capacidad de enfoque y tu capacidad de comprometerte y de disciplinarte. Por eso es bien importante que tú revises si estás en ambientes tóxicos o estás en ambientes sanos. Revísate eso porque si pasas muchas horas en ambientes tóxicos te vas a lastimar tu estado emocional, tu capacidad de pensar claramente hacia dónde quieres ir. Entonces hay un elemento importante que fortalece la disciplina es la pasión. Recuerda que tú generas un pensamiento y ese pensamiento desarrolla una emoción. Y una de las emociones que más fuerza tiene para el ser humano es la pasión, porque la pasión es la emoción que te mueve. Eso es lo que genera entusiasmo, alegría, compromiso. Si no hay pasión, te vas a dar por vencido en el primer obstáculo que te enfrentas. Tener un hábito, tú necesitas repetición, necesitas enfoque, necesitas comprometerte y para eso tienes que tener pasión. Entonces significa que la disciplina es desarrollar un hábito para yo llegar a la meta. Entonces cuando tú crees en lo que estás haciendo produces confianza. Y tener confianza es tener seguridad en algo o en alguien. Tener confianza es tener fe, es confiar en ti mismo, es estar seguro de que puedes manejar cualquier situación que se presente. Tener confianza es estar seguro y sabes que puedes experimentar cosas nuevas porque puedes administrar el estrés que te va a causar esas cosas nuevas. Cuando confías en otras personas que te están ayudando, que te están respaldando en tus planes, esa confianza desarrolla siete elementos que garantizan el éxito. Uno de ellos es la fe, que es la certeza de que vas a llegar a la meta. Cuando tú estás disciplinado, estás enfocado, tienes fe en algo, tienes la seguridad que lo vas a hacer. Y eso te produce pasión. Y te produce pasión porque estás usando tus dores y tus talentos para alcanzar tu meta. Y para eso debes tener unas estrategias. Y esas estrategias son los planes de acción, son los recursos que vas a usar para llegar a la meta. Eso te genera una energía. Y la energía tú la tienes que desarrollar en ti. La desarrollas orando, la desarrollas desayunando bien, alimentándote bien, haciendo ejercicio, descansando, leyendo, escuchando música. Cuando tú tienes una energía positiva, eso se ve porque tú generas una energía. Cuando yo me encuentro contigo, yo recibo la energía tuya. En tu corazón, tú tienes una energía magnética. Se ha estudiado que tú tienes un cerebro en el corazón porque tienes un grupo de neuronas que transmite y se ha estudiado que le da más instrucciones el corazón al cerebro que el cerebro al corazón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy aquí contigo, yo genero una energía. Y cuando tú estás con gente, generas una energía. Si esa energía es positiva, hay claridad. Hay claridad de propósito, hay claridad de valores, hay unidad de propósito. En la unión está la fuerza. Si yo estoy unido a gente positiva, voy a unir la energía, la capacidad, la experiencia, el compromiso de esa gente con nuestro proyecto. Y otro punto importante es la comunicación. Cómo tú te comunicas contigo. Tu diálogo interior, tú hablas contigo de 10 a 14 horas al día. ¿Y qué sucede? Que ese vocabulario interior, esa comunicación contigo, que tú vas en el carro y te estás hablando, llegaste a tu casa y te estás hablando, significa que eso genera enfoque o desenfoque. Genera confianza o desconfianza. Perdón. Entonces, revisa hoy cómo está tu disciplina y eso tiene una relación, y lo voy a repetir, con tu fe, con tu pasión, con tus estrategias, con tu energía, con tu claridad de propósito, con la unidad, con tu equipo y la comunicación personal. Me parece que esto que te estoy dando es una introducción importante para que tú puedas entender. Me estoy explicando bien, ¿hay alguien que me pueda decir que sí? Perdón. ¿Hay alguien que me pueda decir que está escuchando? Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, pero ese entusiasmo de ustedes por poco me caigo de la silla. Cuénteme algo de esta introducción que le he dado, ¿qué tú te llevas, qué te ha gustado, qué tú recibes? Bueno, para mí, yo soy Karol López, para mí la disciplina es esencial, no es fácil para mí, pero lo que más me llevo de aquí es que la disciplina es libertad, porque si uno no tiene disciplina, no tiene libertad para hacer otras cosas en realidad, y eso yo creo que está directamente al blanco ahí. Y yo... Yo le llevo la postura, ¿con quién hablo? Y yo, Ana, digo, que el hablarse a uno mismo es bien importante y que hay que tener mucho cuidado, como tú dices, de esa comunicación con nosotros mismos, porque es bien determinante para que nosotros podamos continuar como hacia lo que queremos. y como tú te hablas, así tú te ves, así tú actúas, así tú te enfocas, la comunicación contigo genera la acción. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir además de... de... de Carol y de Ana Reyes? Yanet, Yanet, Yanet por aquí de Dorocovi, Puerto Rico. Ajá, cuéntame, Yanet. Yo siempre he pensado que la disciplina es la base de nuestra motivación, cuando la motivación se nos acaba, la disciplina es la que se entiende, y eso es lo que nos ayuda a seguir caminando hacia adelante. Muy bien, o sea que la disciplina es la gasolina. Eso es así, cuando la motivación disminuye, hay un motivo, y cuando uno es disciplinado, por más desmotivado que uno esté, la disciplina nos ayuda a seguir hacia adelante. Muy bien, entonces quiere decir que tú debes revisar el diálogo tuyo, cómo te estás hablando, y verificar si tú estás enfocado, si estás motivado, si tienes claro de tu propósito, si estás disfrutando tu vida, si estás logrando las metas, si estás influenciando a tu equipo, si eres una persona que dirige personas, si te sientes emocionalmente balanceado, fuerte, para seguir adelante. Entonces, el don más importante que Dios te ha dado es elegir, y tenemos dos opciones, caminar por el camino de la disciplina, o caminar por el camino de la indisciplina. Y los dos caminos producen un resultado, los que son disciplinados son verdaderamente libres, los que son indisciplinados son víctimas de sus emociones, de sus actitudes, y de sus decisiones. Tú decides, las decisiones que tomaste hoy serán los resultados de la calidad de vida que vas a tener en el futuro. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, si tú quieres hacer un cambio en tu disciplina, tienes que ser honesto y transparente contigo, tienes que ser genuino, tienes que revisar si tú realmente quieres cambiar eso, tienes que alimentar tu confianza y visualizar ver un futuro mejor. Enfoca tu mente en tu fortaleza, levántate toda la mañana con un entusiasmo contagioso de que va a ser un buen día, me siento fuerte, sano y feliz, va a ser un buen día. Tienes que sentarte y escribir tu plan, planifica tu futuro porque si quieres producir resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Si no estás contento con lo que estás viviendo, tienes hoy la oportunidad de convertirte en la persona que tú sueñas ser, pero te tienes que sentar y ver, bueno, ahora mismo llegamos ya a ocho semanas del 2020 y estamos comenzando la novela. Estas ocho semanas ya yo comencé a hacer mi plan, estoy creciendo, puedo entrar al 2021 en una forma diferente, qué cambios estoy haciendo, cuáles son las metas importantes que tengo para este año, tienes que revisar tu plan. Siempre preguntándote dónde me tengo que enfocar, en qué persona me quiero convertir, cuál es mi meta máxima para este año y si quieres aprender a reinventarte para el 2020, la Academia del Circo del Éxito te da una herramienta, tú tienes que invertir tu tiempo en capacitarte y eso es lo que estoy invitando a las personas que tengan conciencia que no van a producir resultados diferentes haciendo lo mismo y recuerde que si usted invierte en su capacitación es más económico que el fracaso. Redescubre cuál es tu propósito, redescubre si estás enfocado, redescubre si estás comprometido y empiezas a transformar la forma de pensar que es escuchando, por eso tenemos la emisora de radio, por eso tenemos YouTube, Facebook, la llamada telefónica, la conferencia grabada, porque la persona tiene que seguir recibiendo información hasta que llegue al punto que identifica lo que la apasiona y se lanza a conquistar esas metas, esos sueños que tiene el derecho a conquistar. Yo quiero invitarte hoy a que te sientes y le dices para dónde vas, qué quieres hacer, qué tienes que hacer para retrogramar tu forma de pensar y si tú tienes un sueño vamos a conquistarlo, reducir tus sueños, esa es una opción, o ampliar tus sueños, tienes dos opciones, o reduces tus sueños o amplías tus conocimientos. Te invito a que inviertas en ti el más económico que el fracaso. Recuerda, Dios, la iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto te puede llevar a la frustración. El tiempo de conquistar tus metas, conquistar tus sueños es hoy, no puede ser la semana que viene ni el mes que viene es hoy. Ahora, aquí, para eso estamos aquí contigo en esta llamada invitándote a que revises dónde estás, a dónde quieres ir, revise si estás pensando en la forma correcta, si estás enfocado en lo que quieres hacer. Si no sabes qué tienes que hacer, pues necesitas ayuda. Por eso te invito a que vayas a Facebook, a nuestra página. La página que debes visitar es Reinvéntate Ahora, Reinvéntate Ahora, y ahí tienes toda nuestra red, ahí tienes a Facebook con más de 250 videos, tienes a YouTube con 125 videos, tienes la emisora de radio con más de 200 horas grabadas y la idea es que tú empieces a familiarizarte qué tengo que hacer para empezar a ver cosas nuevas. Y cuando tú te unes a la llamada, cuando mañana en la noche voy a estar dando este mismo tema en un Zoom para un grupo de California, Carlos López está invitado y me confirmó que va a estar y todos ustedes están invitados. Si les interesa que yo le mande el número de contacto, el ID number del Zoom, pues me manden un texto o me llaman o me escriben en Facebook y yo le voy a mandar el número para que entre a la llamada porque esto es un material que hay que seguirlos repasando. Esto no es un material que tú le escuchas una vez y ya se pasó. Hay que seguirlos repitiendo. Si estás inscrito en la Academia del Circo del Éxito, organizate para reinventarte como el caso de Karol, de Isa, de Ana Reyes, de Carmencita, de Maggie, de Janet, ustedes tienen que repasar el material porque el material si lo estudió vuelve a lo estudiar. Acuérdate que estas próximas 48 semanas que faltan para que termine este año, tú le puedes sacar el jugo, puedes reinventarte, puedes identificar tu propósito, puedes aprender a vencer los virus, a romper los bloqueos, a planificar tus estrategias y cuando haces eso empiezas a ver cosas diferentes. Yo quiero agradecerle mucho que hayan estado con nosotros hoy recordándole que tienes dos opciones, seguir como estás o reprogramarte para hacer un cambio en tu vida y te invito a que participes mañana en nuestra llamada de Zoom a las 9 de la noche hora de Florida, 10 de la noche hora de Puerto Rico. Yo estoy disfrutando este trabajo que estoy haciendo y mi meta es certificar mil facilitadores para dejar un equipo, un legado para que en estos próximos 20 años se siga incluyendo a las futuras generaciones. Si no has bajado el libro de cómo crecer en tiempos de cambio, visita reinventateahora.com que es tu nombre y tu email y te va a llegar a tu email el libro digital Cómo Crecer en Tiempos de Cambio. Escucha la emisora de radio Los Buenos Somos Más que tiene un material exquisito. Tú eres la única persona que puede impedir tu éxito. Tienes dos opciones, conquistas tus sueños y esperas que otros definan tu destino. El precio del éxito se paga por adelantar el contado y se paga trabajando. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Me alegro mucho haber compartido esta noche. Nos vemos el martes que viene y seguimos adelante. Que descansen. ¡Gracias!